Hola amigos de Youtube y les quiero presentar esta cartera hecha con forma de billete de 500 como ven no trae marca vienen en una bolsita de celofán y son de cierre la vamos a destapar para que puedan verla miren aquí es de cierre aquí se abre y tiene por adentro compartimientos y tiene otro cierre bueno amigos les dejo esta cartera de 500